La mano derecha de Olmedo López, que se quedó en la UNGRD después de su salida, intentó comprar su silencio y el desnay de Erpinilla con dinero de la misma entidad, según se conoció ayer en la audiencia de imputación. Ya los acusaron María Camila Hidrobo. No, María Fernanda, él junto con Eduardo Riveros y un abogado fueron imputados por diferentes delitos y se declararon inocentes, pero aún faltan alegatos antes de que el juzgador tene si los envía a presión. Luis Carlos Barreto, ex directivo de la UNGRD, intentó comprar el silencio del ex subdirector Sneijder Pinilla sobre sus actuaciones en la entidad, según se reveló ayer en su audiencia de medida de aseguramiento. La idea era que ni Olmedo López ni Sneijder Pinilla siguieran hablando de los contratos en los cuales estaba involucrado Luis Carlos Barreto Gantiva, Pedro Rodríguez, César Manrique. Para silenciar a López y Pinilla, Barreto habría enviado al abogado Edgar Eduardo. Riveros Rey, con una oferta de 13 mil millones de pesos para que se retractaran de los señalamientos a Barreto, con dinero de la UNGRD del que aún disponía, pues solo salió de la entidad en mayo pasado. Es decir, estaba hablando de un contrato que estaba en ejecución en la UNGRD. El pasado 26 de julio, Riveros contactó al abogado de Pinilla, Luis Gustavo Moreno. Riveros le habría ofrecido a Sneijder Pinilla 3 mil millones de pesos, o el 5% del valor total de un contrato de 42 mil millones de pesos, a cambio de no inculpar a otros involucrados en este entramado de corrupción. Adicionalmente le ofrecieron 350 millones de pesos, ya que Sneijder Pinilla había manifestado que ante la fiscalía que iba a reparar. El 31 de julio de 2024, en otra reunión, el abogado propuso entregar 10 mil millones de pesos a Olmedo López. Esos 10 mil millones de pesos saldrían del dinero del contrato del Fondo de Inversión Colectiva FIC si era cancelado. Es decir, condicionaron ese pago a que se pagara ese contrato. El ex asesor jurídico de Olmedo López, Pedro Andrés Rodríguez, era el encargado de pasar la información de la contratación de la UNGRD al contratista Luis Eduardo López, para que éste acomodara sus ofertas. Usted le suministró al empresario y contratista Luis Eduardo López Rosero información de los bienes y servicios que la entidad requeriría, para que de manera anticipada realizara las cotizaciones de vehículos tipo carrotán. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento para Rodríguez Barreto y el abogado Edgar Eduardo Riveros Rey, y éstas estarán pendientes de resolverse el próximo lunes. Olmedo López, Schneider Pinilla y el empresario Luis Eduardo López irán a una prisión militar, pero sin los celulares en los que hasta hoy organizaron sus estrategias, por cuenta de la colaboración que le ofrecieron a la Fiscalía para esclarecer el caso de la UNGRD. Pero ya sus testimonios encuentran contradicciones. María Camila Hidrogo. María Fernanda, el juez piensa que Olmedo López subestimó la suma de lo que él se apropió y que le quedará difícil sustentar la acusación pública que le hizo contra el ministro de Hacienda. Desde esta noche, los ex directivos de la UNGRD Olmedo López, Schneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López, conocido como El Pastuso, estarán privados de la libertad en unidades militares de Bogotá, tal como la Fiscalía y los abogados habían solicitado para garantizar sus vidas. López estará en el Cantón Militar Caldas, Pinilla en la Escuela de Artillería y El Pastuso en la Estación de Carabineros, donde continuarán colaborando con la justicia. La detención se hace efectiva de manera inmediata. Se le deben retirar todos los elementos de comunicación, también se le deben retirar todos los elementos que puedan constituir un instrumento para que ellos puedan atentar incluso contra sus vidas. El juez 35 de Control de Garantías de Bogotá en su decisión también destacó que pese a revisar las pruebas entregadas por la Fiscalía, no encontró cómo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, direccionó la contratación de tres municipios a cambio de apoyar las reformas del gobierno. Realmente el despacho, cuando revisa este segundo suceso, a pesar de que hay elementos que apuntan en esa dirección, lo cierto es que no encontró, no encontró realmente cómo podría amarrarse esas afirmaciones que se realizan. El juez destacó que Olmedo López obtuvo más dinero del que admitió en las audiencias la Fiscalía, pues se apoderó de recursos del Estado y recibió coimas millonarias, más allá de las que le dijo a la Fiscalía. Se tenga como incremento patrimonial obtenido producto de la conducta punible, no la suma de 724 millones que fue imputada en sede calculado por apropiación, sino de 1.026 millones 960 mil pesos que corresponde al total del incremento patrimonial obtenido. Y a su vez encontró novedades en ocho de los contratos con los que Schneider Pinilla favoreció a sus amigos para alquilar carro tanques para enfrentar la sequía en Córdoba, Buenaventura, Sucre y Bolívar. No se presentó ningún tipo de detenimiento patrimonial del Estado en ninguno de estos ocho contratos. Por su parte, en la audiencia, el abogado José Luis Moreno dio a conocer que el riesgo que corre Olmedo López actualmente ha aumentado ante las amenazas que ha recibido de grupos armados ilegales. El señor Olmedo López era un objetivo militar y que ya estaba la orden dada. El abogado de Luis Eduardo López, Francisco Bernate, finalizó su intervención aclarando que más adelante solicitará que su cliente sea trasladado a Pasto para cumplir su medida y así estar junto a su familia. Ante el juzgado 35 de Garantías de Bogotá, una fiscal delegada ante la Corte Suprema radicó su solicitud para que los tres protagonistas del fraude a la UNGRD atiendan el juicio en su contra desde una prisión militar. Pues también hay riesgos de seguridad para ellos. María Camila. Mónica, por un lado, 69 cajas de contratación de la entidad se han perdido. Es por esto que para la fiscal es necesaria la medida de aseguramiento. Pero además, como ellos deben delatar a los responsables, a sus cómplices, es por esto que su seguridad también está en rasgo y la medida es necesaria. La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Cristina Patiño, solicitó ante un juez de Garantías de Bogotá que los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Schneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López sean privados de la libertad en una guarnición militar para iniciar las audiencias públicas de su juicio. En razones de seguridad de los imputados, quienes han venido recibiendo amenazas contra sus vidas e integridad personal. Señoría, en razón a que los procesados han decidido colaborar con la Administración de Justicia. Los tres enjuiciados serán los testigos en este caso, en el que han resultado implicados ministros, congresistas y otros funcionarios públicos. Le corresponde al Estado proteger, más aún si se considera el interés de la justicia y la comunidad en que los aquí procesados concurran a los diferentes procesos generados con ocasión de los graves hechos de corrupción en la UNGRD. La fiscal resaltó que la medida es idónea porque tanto López como Pinilla tienen influencia política, económica y en la opinión pública. La gravedad y modalidad de las conductas que desarrollaron con la concurrencia de otros funcionarios y particulares del entramado de corrupción de la UNGRD aún no vinculados procesalmente que hacen urgente alejar a los aquí imputados de ese entorno. Según la fiscal Patiño, en la UNGRD aún podría haber miembros de la estructura delincuencial que podrían ocultar las pruebas, como fue el caso de información de la contratación de la entidad. 39 cajas desaparecieron de la institución con documentación atinente a la contratación que se llevaba allí en las fechas atinentes a los delitos aquí investigados. La fiscal recalcó que por este caso aún hay contratos activos y recursos de la nación en riesgo. Además del departamento de la Guajira, hubo otros también damnificados con el accionar ilícito de los imputados. La fiscalía dio a conocer el organigrama de la estructura delincuencial conformada en la UNGRD y que tenía a la cabeza a Olmedo López y al director de la función pública César Manrique. Olmedo López permitiría que dichos funcionarios direccionaran la contratación a empresarios cercanos a cambio de coimas. La fiscal concluyó que hay más líneas de investigación por este proceso con el que esperan desmantelar por completo esta organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!